El personaje por piernas se queda, es un bug, las piernas blancas, en verdad de que no pasa nada. ¡Papositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Antes de empezar, quiero dejaros por aquí. Es un bug. El personaje no encontraba una imagen en lugar, todo sensible. Cámbiate si hago unos bailes tarde, le diga si es a vida y a historia. Y dijo, vale, ¿saben nada más? ¿Tiene historia? ¿Estamos? Pues se supone que el personaje por piernas se le han quedado. Intenta pillar madera de un tejado, pero se queda atascado y insiste. Sigue ahí diciendo, no, no, yo voy a coger la madera aunque me quede aquí. Es un carro giratorio, un carro de la compra. Ya dije en anteriores capítulos que este bug es muy, es un bug muy común. Pues se ponen a girar los dos, el personaje se marea. Hemos mencionado antes que el personaje no terminaba de cargarse. Tenía las piernas blancas. En este caso no son solo las piernas, sino es todo el cuero. Con el paracaídas el personaje resplandece, ¿no? Parece una luciérnaga. Recuperarse y regenerarse. Y sí, es inmortal. Si no me equivoco, si me equivoco déjamelo en los comentarios para que sirve exactamente la madera en Fortnite. Ya que vagas, pues dejas un like, te suscribes y compartes el vídeo. No te vayas. Parece ser que el muñeco se encuentra en los troncos de madera. En vez de ir a talar a infinitos los troncos. Porque por mucho que pille esos troncos, pero es que sigue el tronco ahí. De nuevo el carrito de la compra. En este caso, el personaje no sabía cómo salir de la tienda sin pagar. Y decidió coger el carro y salir volando. Te ha gustado este vídeo. Ya sé que este vídeo es un poquito más corto que los anteriores. Pero repito, no pasa nada. Tendrás todos los vídeos juntos. Por aquí te dejo la lista de reproducción que te estoy mencionando. Y por el otro lado, el botón de suscripción. Por si te da pereza bajar la pantalla y darle el botón rojo, pues le das ahí y ya está. Si has llegado hasta este punto, me pones el minuto exacto en el que estás. Y me pones, he llegado hasta el final, toma ya.